¿Qué tal Noelia y a todos en casa? Estamos con Romina Ríos, una persona que siempre consultamos de una ONG protectora que defiende los derechos de los consumidores, sobre todo para preguntarle cómo impacta esto en el bolsillo. Publicado en el boletín oficial, todas estas tarifas que recién escuchábamos y veíamos en números, ¿qué es lo primero que va a impactar y cómo? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, en realidad los tres impactos son fuertes porque son servicios públicos, justamente son necesarios y hacen a la cotidianidad de cada uno de los ciudadanos. El resto de quizás las compras que se pueden hacer se pueden renunciar, pero estos tres servicios son esenciales para el desarrollo diario que tienen. Primero y principal con el servicio de agua y cloacas, va a estar separado en dos partes, va a tener un incremento de un 35% ahora en este primer, el último mes del año, y el otro a partir del 15 de enero, del primero de enero, 28%. Esto recordemos que no impacta en todos los usuarios de igual manera porque hay entre 4 y 5 formas de facturación en el agua y cloacas. Entonces es importante saber que aquellos que tengan la facturación con exceso, el incremento se va a notar aún mayor que aquel que tiene facturación fija, que es la mayor cantidad de usuarios acá en la provincia de Mendoza. Con respecto al transporte público, como lo mencionaba bien Noelia, va a empezar a costar a partir del primero de diciembre 60 pesos, a partir del 15 de enero va a costar 70 pesos. Obviamente en este caso el impacto a veces es menor porque es época de vacaciones, los estudiantes tienen abonos, los docentes también, entonces son el sector que menos lo siente. Para lo que es el grueso de la población, que son empleados de comercio u otro tipo de empleados que van permanentemente al centro, que viajan hasta 4 veces al día, obviamente el impacto mayor, sobre todo aquel que no hace uso del usuario frecuente, que es el que tiene un descuento después del viaje 21 que tienen. ¿Y la luz es lo que más se va a notar? La luz es el último de los servicios que vamos a mencionar, que se va a notar y por varios factores. Primero, el que mayor influye, digamos, en esta época es el mayor uso de electricidad por el calor, mayor uso de ventiladores, aires acondicionados y demás. Entonces eso hace que, indefectiblemente, algunos de los usuarios cambien de categoría. Con categoría me refiero a la que tenemos con la letra indicada T1, R1, R2 y R3. Y a su vez, ese aumento en el consumo de kilowatts también nos puede hacer, digamos, pasarnos del límite o no establecido por la segmentación, que si bien vos recordás, son tres niveles, nivel 1, 2 y 3, el cual el 3 de ingresos medios tiene el tope de los 400 kilowatts mensuales, perdón, 800 bimestrales. Entonces, para ellos, pasarse de eso, van a pasar a pagar la tarifa sin subsidios. En el caso de la electricidad, hay un doble aumento. Aumentó el valor agregado de distribución, que es el VAT, que es lo que regula la provincia de Mendoza, en un 15% aproximadamente. Y aumentó también el costo estacional de la energía, que lo regula la nación, en un 10%. Esto suma alrededor del 24-25%. Pero, según las declaraciones del Epre, al nivel 2 y 3, que son los de menores ingresos y de ingresos medios, no les va a afectar este último incremento del 10%, sino solo el 14-15% que aumentó la provincia de Mendoza. Bien. Entonces, digamos, principalmente, este último aumento, ¿a quién va a afectar y cuáles son las recomendaciones? ¿Y dónde tenemos que mirar? ¿En qué parte de la factura para decir, a ver, esto estoy gastando y cuánto no me debo pasar? Primeramente, mi consumo. El consumo que tengo registrado en la factura con el medidor de mi casa. Eso me va a indicar efectivamente cuándo he consumido y no si es una lectura estimada o no por la empresa. Entonces, de esa manera, ese consumo me va a dar mi categoría de usuario, que era lo que mencionábamos con T1, R1, R2 o R3. Eso me va a dar cada uno de los ítems a pagar. Después, el nivel de segmentación es para aquellos usuarios que llenaron el formulario en su momento, todavía lo pueden llenar. Este formulario sigue abierto. Y los que estén categorizados con N2 o N3 no van a tener este aumento del 10%, solo del 14% o 15%. El nivel 3 de la segmentación es el que tiene el tope establecido, los 400 kilowatts. Ahí tiene que corroborar de no pasarse esos 400 kilowatts mensuales. Recordemos bien esto. Difiere mucho de lo que es la empresa Edemsa, que factura de manera bimestral, a lo que es las cooperativas, que facturan de manera mensual. Por eso siempre cada usuario tiene que revisar su factura y ver el consumo que tiene. Y a partir de allí van a ver, y es un control muy complicado para que lo hagan los usuarios, pero teniendo esas certezas pueden saber cuál es la tabla o el cuadro tarifario que se le aplica a cada uno de los usuarios. ¿Te podemos preguntar, por ejemplo, qué cosas yo debo en casa tener cuidado? ¿Qué es lo que más consume? Bueno, mira, los que más consume generalmente es horno eléctrico, pava eléctrica, caloventores, que ya los vamos a dejar de usar porque ya no tenemos temperaturas bajas o frías. ¿A dónde nos volcamos más? Al uso de ventiladores, que no consumen tanto, pero sí el aire acondicionado. Sumado a aquellos que, por miedo a las multas que aplica ISAM, por tener pelo pinchos, regar, hacer un uso o un mal uso del recurso, bueno, van a refugiarse en los hogares a tener el aire acondicionado prendido. Entonces esto incrementa de manera bastante grande la factura por el consumo que tenemos alto. ¿Hay otros aumentos previstos? Por el momento no. Bueno, esto es lo que supuestamente todos los años hubiésemos tenido en el mes de enero, solo que a pedido de las empresas y que el gobierno de la provincia les dio la razón, se adelantó y por eso se otorga ahora a partir de este mes y a partir del 1 de diciembre en los otros servicios. O sea, ¿la próxima factura ya lo voy a ver reflejado o por el cierre de la factura es como una parte nada más? Va a tener una factura promedio, que se pondera, así se le dice, digamos, técnicamente, pondera la factura que teníamos vigente con la que se va a aplicar a partir de esta publicación en el boletín oficial, que lo que hace el gobernador es indicarle al EPRE que haga los cuadros tarifarios. O sea, que el cuadro tarifario todavía no está y allí se va a indicar la fecha. Así que en principio, recién en el mes de enero, vamos a ver un cambio en la facturación de acuerdo a esta aprobación de los aumentos. Si considero que hay algún error, ¿esto dónde se puede denunciar? ¿Dónde se puede ir para que se revise esta situación? Primeramente a la empresa, siempre a la distribuidora o cooperativa eléctrica que les preste el servicio con número de reclamo. Si tienen una negativa o un rechazo o no les satisface la respuesta que dan desde las distribuidoras, porque esto también quiero hacer mención, no hay una fuerte capacitación al personal que trabaja en estas empresas. Entonces ese personal no puede solucionar dudas ni consultas que tienen los usuarios. Entonces esto genera mayor disgusto y enojo de parte de los usuarios de saber que van a ir a encontrar una respuesta que ni siquiera la van a poder entender o la van a poder aceptar. Y en segunda instancia, Antelepre, que es el organismo de control, que lo pueden hacer vía app en el 148 o personalmente también lo pueden hacer. Nosotros siempre tratamos de que vengan a nosotros primero para poder ver la factura, explicárselos. Hemos tenido buena aceptación siempre de los usuarios que logran entendernos a nosotros y a partir de allí que hagan los reclamos correspondientes. Recordad, ¿dónde los pueden encontrar ustedes? Estamos de lunes a jueves de 9 a 13 horas en Patricias Mendocinas, 1426 de Ciudad. Estamos por Facebook, nos buscan como ONG Protectora sitio oficial y en el correo electrónico protectoraadc.gmail.com Muchas gracias. Gracias a vos. Es toda la información que tenemos hasta el momento, Noé.